La, a la 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 Desnuda canta la mañana a ti ¿Qué será de mi amor perdido? No siento nada si no estás aquí Tú eres mi fuerte, mi pan, mi vino Quiero sembrar flores en tu jardín Amarece en enredado tu pelo De pronto fue cuando comprendí Que si tu amor el cielo no era el cielo Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí vagamundo En otro mundo Y un ser extraño Ay, sin amor El frío de invierno pronto llegará Las hojas del otoño han caído Todo está triste porque tú no estás Deja que sea tu mejor amigo Voy por la calle solo sin tu amor Me perderé si tú no estás conmigo Yo no sabía que mi corazón Lo daba todo por estar contigo Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí vagamundo En otro mundo Y un ser extraño Sin amor Sin amor Buscando tus besos voy Buscando tus besos Quiero amanecer enredado en tu pelo Quiero decirte que tú eres mi anhelo Buscando tus besos voy Buscando tus besos No ve tan triste porque tú no estás Deja que sea tu mejor amigo Buscando tus besos Buscando tus besos Voy por la calle solo sin tu amor Me perderé si tú no estás conmigo Buscando tus besos voy Buscando tus besos Yo no sabía que mi corazón Lo daba todo por estar contigo Buscando tus besos 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 voy Voy buscando tus besos Buscando tus besos voy Eres mi fuerte, mi pan y vino Buscando tus besos voy Lo seguiré, lo seguiré, lo seguiré buscando Buscando tus besos voy Sin ellos yo estoy perdido Buscando tus besos voy Voy buscando tus besos La, alalalalalala Alalalalalala Alala